Música Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en compañía del director del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, Víctor Manuel Patiño Torrealba, y de autoridades de la Administración Central de esta universidad, colocaron la primera piedra del edificio que albergará a la comunidad de este centro de investigación. La obra constará de ocho elementos en forma de C y un edificio transversal, desarrollados en cuatro niveles, formando entre todos el símbolo denominado Psyche, y la inversión es de más de 56 millones de pesos, que beneficiará a 1.350 estudiantes, trabajadores y docentes. Música